Hay muchas razones, por eso yo siempre aquí soy, siempre dándole lo mejor que se pueda en mi voz, en todo, igual como el grupo, como el sonidista, lo mejor que tiene, todos hermanos damos lo mejor que hay en el momento. Arranquise, mijo. Yo en las cadenas y mis pecados te perdonó, me llenó de gozo, me ha dado paz y me ha dado vida, con una mirada de amor, con una mirada de fe, él me ha levantado. Con una mirada de amor, con una mirada de fe, él me ha levantado. Mil razones tengo, por eso canto a mi Dios tan mal, mil razones tengo, por eso estoy tan enamorado, con una mirada de amor, él me ha levantado. Con una mirada de amor, él me ha levantado. Así es, gracias a Dios, por brindarnos un día más, todavía respiramos, todavía cantamos. Con una mirada de amor, con una mirada de amor, con una mirada de fe, él me ha levantado. Con una mirada de amor, con una mirada de fe, él me ha levantado. Mil razones tengo, por eso canto a mi Dios tan mal, mil razones tengo, por eso canto a mi Dios tan mal, mil razones tengo. Por eso canso, mi Dios amado Mi razón es lento, por eso estoy tan enamorado Con una mirada de amor, el día levantado Con una mirada de amor, el día levantado ¡Aleluya!